Hace ya unos cuantos meses en forma de taller, el grupo de personas que está trabajando en las diferentes instancias deportivas de la localidad se estuvo reuniendo junto con el municipio para ver si lograban conformar un consejo deportivo. Pero para eso necesitan una ordenanza, un marco legal que les posibilite esta formación. Después de varias reuniones de ellos y que acordaron la presentación de un proyecto de ordenanza, nosotros ya hicimos dos lecturas, planteamos nuestras dudas y anoche aprobamos la posibilidad de que ellos se conformen como consejo deportivo. ¿Es lo que expresa básicamente la ordenanza? ¿Algún otro punto saliente? Sí, en realidad la verdad que es profunda, es interesante, porque toca todos los aspectos, cómo ellos se van a reunir, cómo se van a conformar con una comisión donde estará formada por nueve personas, representantes de las diferentes instituciones, para darle el apoyo que necesitan los deportistas realmente en conjuntos o en forma individual. Cómo se van a ir agrupando para la mejora de las instituciones, porque eso también, es decir, practicar un deporte no es solo hacerlo, sino que se necesitan instalaciones. En lo particular pedí que se incluyera también el tema de la discapacidad y de las necesidades especiales, que si bien estaban un poquito dibujadas, yo pedí que realmente se concretaran en un artículo, pero está muy bien. Ahora, a partir de este momento, queda en manos de ellos organizarse realmente como grupo de trabajo para todas esas mejoras y la posibilidad de recaudar fondos a través de un proyecto de tasa municipal o ver de qué manera, si es municipal o si es a través de alguna de las cooperativas o de qué forma, porque, digamos, el deporte necesita inversión y sabemos que a veces el Estado no alcanza. Entonces, pero eso ya va a ser un proyecto a largo plazo y que veremos en el transcurso de este año en qué momento nos acercan. La creación de esta tasa va a requerir otro procedimiento. Otro procedimiento y tratarlo en tarifaria y en audiencia pública y que el pueblo realmente esté de acuerdo y ver cómo logramos otros niveles de conversación con la gente, sabiendo que el deporte necesita todo el apoyo, sea el deporte que sea, lo practiquemos o no. Pensemos en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en los ancianos también que se han acercado y quieren participar de esto. Es salud, es vida digna, entonces hay que escucharlos y saber que están trabajando y trabajando muy bien. ¿El consejo retoma en parte el proyecto del ex concejal Bustos? Sí, gran parte es la ordenanza que él había armado. Tiene algunas correcciones, quizás se profundizó en otros aspectos, pero esa era muy completa, quizás se ayornó a este momento. Y una decisión política que le acompañó. También y que todos estuvieran trabajando para eso. Lo importante es que el acuerdo surge desde los mismos deportistas e instructores y de las instituciones como el Club Social, doy ese ejemplo, pero hay otras instituciones más. ¿Hubo acuerdo entre todos los concejales? Sí, fue unánime. Decisión unánime, acompañar el proceso también. Por su parte consultamos al concejal de Unión por Córdoba, Sergio Quiroga. También brinda su opinión respecto del Consejo Deportivo. El tema de deportes en Villa General Verano es una falencia que tenía Villa General Verano desde hace años. Creo que hay que empezar a hacer políticas públicas mirando hacia el futuro, sea la gestión que esté. Hay que estar apoyando estas instancias y viendo, yo soy un defensor de todo lo que es deporte, siempre he dicho que hay que hacerlo. En su momento no se dio porque no hay una planificación a futuro, pero creo que hay que hacer cosas bien armadas, bien, 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 puntualmente de lo que es una política pública para que la gestión sea la que está actualmente o las gestiones que vienen después puedan continuar con un plan de desarrollo y fomento de lo que es el deporte. Y no simplemente que sea una planificación a corto plazo, sino a 10, 20 o más, o más tiempo. O sea, a corto, mediano y largo plazo. ¿Se involucra a todas las instituciones deportivas, a las distintas disciplinas que también se dictan fuera de los clubes? Las instituciones que están autorizadas a participar en esto del Consejo Deportivo son aquellas que tengan personaduría jurídica y que estén al día con sus asambleas. Entonces, de ahí se van a ir surgiendo todos los que, o sumando todos aquellos que no tengan personaduría jurídica a las instituciones, o veremos después cómo adecuamos a aquellos que sean algún deporte muy individual para poder apoyar también al deporte, porque la finalidad primera del Consejo Deportivo es el fomento y desarrollo del deporte y apoyar a todos aquellos deportistas que representan a Villa General Belgrano. Pero, como te digo yo, es también darle una formalidad y darle una ayuda a lo que va a ser la infraestructura, o si bien también al desarrollo del deporte, para que todas las instituciones puedan desarrollarse y también fomentar el desarrollo deportivo en los barrios, ya sea con playones, pero esa es una discusión que vendrá a fin de año, a medio de año, donde también se está promoviendo instalar una tasa para el deporte, que veremos cómo se va a llevar a cabo. No debemos olvidar que van tarifarias, que es una tasa que tendrá doble lectura con participación de los ciudadanos, y esto es para el bien del pueblo, no es para el bien individual, donde también este Consejo Deportivo deberá de pasar todo el informe al Tribunal de Cuentas, que va a ser el que controle también el ente contralor también de este Consejo, y después ver las prioridades, a quien se le da la ayuda económica más fuerte y a quien va a recibir menos, pero eso va a ser, yo creo, algo rotativo y con el transcurso del tiempo seguirá dando lo que es el desarrollo del Consejo Deportivo.